Me invitas una copa o te la invito Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Y yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que con mi amor te consumiste Me tienes que decir por qué me odiaste Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que con mi amor te consumiste Me tienes que decir por qué me odiaste Quisiera retener en ti la vida Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor aprisionado Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Quisiera retener en ti la vida